Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y señores del canal de Acción Cine. Un día más traemos un nuevo unboxing y review del contenido, y es a veces algo bastante especial por tamaño, no es una cosa pequeñita, sino que es una gran colección por tamaño. Luego ya cada uno, las películas, yo sé que hay gente que es fan, gente que las odia, gente que se lo pasa bien, yo creo que son películas muy distraídas, pero que no pretenden tampoco nada más. Pero sé que a los fans del videojuego, pues no terminan de encajarles. Yo, como fan del videojuego, lo entiendo como un mundo aparte, no como una... Es una adaptación, no es una versión fiel, porque para eso ya tengo el videojuego. En cualquier caso, me estoy refiriendo a la colección Resident Evil, que por fin sale en 4K. Por fin sale en 4K y sale en esta edición coleccionista limitada, que nos han mandado la gente de Sony a la redacción, y que no es moco de pavo, porque es una caja de coleccionismo bastante chula. Y sobre todo, porque viene por primera vez las seis películas juntas en un pack en nuestro país. Ya sabéis que la primera película la distribuyó otra compañía en nuestro país, y luego a partir de la segunda ya sí se hizo cargo de ya Sony. Vale, como veis, viene la caja de Umbrella con el logo, viene con el cartón sujeto, con dos pegatinas aquí en los laterales, para la caja de Umbrella Corporation, y es una caja que se abre así, voy a intentar romper lo mínimo, como veis el logo queda enmarcado dentro, y es... dentro vienen las seis películas, aparte de un pequeño libreto. Voy a intentar... Está con todas las películas y con los contenidos. Los contenidos que vienen extras y los contenidos que vienen en el 4K de extras y en el Blu-ray. Por eso digo que va a ser un vídeo largo, porque creo que exceptuando la sexta película, el resto no han pasado por el canal. Con lo cual, toca revisarlas a fondo. Como veis, la caja, que le voy a dejar un momentito aquí, y vamos a las películas. Son con las seis carátulas, ¿vale? Son en estas individuales. Ahora os la enseño por el otro lado, porque traen arte por los dos lados, y imagino que tendrá arte interno también. Capítulo final, que es la última. No sé si vendrá con el disco de extras. No, que venía la edición otra. Lo que estoy viendo es que los discos 4K son... Tiene francés, italiano, y quiero ver el disco primero, porque es el de la polémica durante todo este tiempo. El que nunca había sido editado por Sony. Y que por fin salen en un mismo pack. Así que vamos a ver qué nos encontramos. Lo dicho, el arte... Tiene por la parte de atrás también. Y es la primera vez que las tenemos las seis en 4K también. Que creo que es interesante, porque las de animación si había alguna en 4K, si no recuerdo mal. O por lo menos fuera de España. Lo mismo, vamos a intentar... Voy a intentar enseñaros las cajas por dentro, porque tiene arte interno también. Resident Evil 1... Resident Evil... Que iba a llamarse... Esta iba a llamarse Nemesis. Pero acabaron cambiando el nombre, porque Star Trek Nemesis pinchó en taquilla. Resident Evil... Extinción... Afterlife... Que aquí se llama Ultratumba, Ultrarumba la llamábamos. Venganza y el capítulo final. Que es este, el arte interno. Y lo dicho, aparte de esto, aparte del libreto, aparte de la caja coleccionista... Pues viene con un montonazo de extras que me gustaría revisar con todos vosotros. Con lo cual, sed pacientes, porque este vídeo puede tardar... Incluso, dependerá de lo que nos aguante la batería... Porque este vídeo puede tardar un poquito... Puedo tardar un poquito en hacerlo, con lo cual quiero decir... Ahora cuando me ponga, no van a ser 5 minutos. Van a ser a lo mejor 10, 20, 25... No lo sé lo que durará, aparte de este unboxing que hemos hecho. Que como veis, viene con las 6 películas en 4K y Blu-ray. Ya os digo que yo tenía un pack de las primeras 4 o 5 británico... Y normalmente todos los packs que hay de esta saga vienen... Creo que son casi todas en castellano, por lo menos la 2, la 3 y la 4 estoy seguro... Pero la 1 no, no venía en castellano de fuera. Y ahora la tenemos aquí, en esta cajita tan mona... Con las 6 películas en Blu-ray y 4K. Vamos a revisar los 4K, que traen extras. Contenido adicional de Blu-ray, contenido adicional del 4K. En algunos no trae mucho. El montaje extendido y tal, pero en otros... Un Roadmap, un Proyecto Alice... Carnicería Máxima, la mejor en Matanza, con analogía a las criaturas... El mal se expande, la venganza de los zombies... Luego comentarios en audio... Quiero decir que a partir de la 3 de extinción... Si traen bastantes extras. No solo en el Blu-ray, sino también en el 4K. Con lo cual habrá que revisar todos los discos. Así que vamos con paciencia, poquito a poco, uno a uno. Y los vamos a ir viendo. Y os lo voy a ir enseñando y lo vamos disfrutando. Y estamos en fecha de hacerse un regalo para los fans de la saga. Porque esto sí que es para fans. Así que no dudéis, si sois fans y os gusta el 4K... Pues vamos a ver qué tal está el resultado. Para un momento, cambiamos el setup y nos ponemos a revisar... Los 12 discos que traen en esta edición limitada... De la colección Resident Evil. Hasta ahora... Muy buenas de nuevo. Pues lo hemos dicho. Lo que pasa es que he tardado un montón porque había mucho que analizar. Anda, más publicidad. Qué curioso. Una Playstation 5. ¿No? Ya bastante publicidad nos ponéis. Lo dicho, he tardado bastante en revisarlo. Y como veis está aquí la primera de la saga. Y... Pero está aquí la caja entera. Como hemos visto en el unboxing. Y ahora... Días después, cuando ya me he puesto a fondo, en profundidad, a analizarlo. Pues tenemos aquí... La película con los extras que vamos a ir viendo una por una. Este vídeo va a ser más largo de lo habitual. Son seis películas. Dos discos por película. El 4K y el Blu-ray. Ya sabéis que hay contenidos extra en los dos. Aunque en algunos casos, como aquí, pues sea simplemente el trailer de cine. Pero... Es muy interesante. Va a ser muy interesante poder ver... Poder... Eh... Probar la alta definición. La ultra alta definición. El 4K. De Resident Evil. Ahí tenemos a Alice. Despertándose el inicio. Y... Si acaso las letras son un poco... Me... Pero lo que también suelo decir muy a menudo... Yo sé que hay mucha gente que odia la saga de Resident Evil. Y yo lo he dicho un millón de veces. Que a mí... No me molesta en absoluto. Porque los juegos son una cosa. Las películas otra. Y me interesa... El camino que puedan tomar las películas... Diferente. Al cine. Porque lo del cine ya lo he visto. Ahora van a hacer un remake con... Eh... Hannah Johan... Eh... Cayman y con... Calle Escodelario. Y con un reparto magnífico. De rostros jóvenes. Pero... Me van a contar lo que ya he visto. Son los personajes que ya conozco. Y lo que ya he visto. Y eso... Pues la verdad es que... Ya lo sé del videojuego. Ya he jugado... A todos. Y estoy jugando a los remakes también. Así que... Aunque tengo que hacerme con el del 3. Que ese no llegó. Y me apetece mucho. Vale. Pues la calidad de imagen... Bastante, bastante, bastante bien. La verdad. Quizá un poco... No sé si decir... No borroso. Pero un poco... Difuminado en algunos puntos. Pero el resto... Muy, muy, muy bien. Para una película que ya tiene 20 años. Casi. Así que... No vamos a entretenernos mucho más. Porque hay que enseñar el resto de cosas. Porque esta... Recordemos que esta película... Lo que dijimos... En la parte anterior del video. Esta película era de... De Filmax. Y por eso costaba tanto encontrar packs... Con Resident Evil en España. Con la 1. Y es porque era de otra distribuidora. Ahora por fin la han recuperado. Con el doblaje. Con todo. Lo han garantizado. Y el nuevo Master. Y los extras. Etcétera, etcétera. Así que... Genial. Solo recuerdo el DVD. De la edición en DVD. Que sí la tenía. Ahí tenemos el logo de Sony. Y... Vale. Selecciones 3. Blue Wizard. Ya sabemos... Ese contenido. Y... Subtítulos del material extra. Eso es lo de menos. Final tal alternativo. Con la instrucción de... En vídeo del director Paul Anderson. La canción. Avance de cine. Lo más interesante. Presentaciones especiales. Jugando lo muerto. El huelpe maldito de juego a pantalla. La realización de huésped maldito. Me encanta. Huesped maldito. Musicalizando el huésped maldito. Haciendo los guiones ilustrados del huésped maldito. Seguro que está en castella. La criatura. El elevador. El láser. El tren. Perreos. Zombies. Hay un poquito de material extra. Hay un poquito de película entre todos los extras. Luego... Muchos eran muy cortitos. No. Este mira. 15 minutos. Hablando de... Este... Es uno de los que más recuerdo. La película tenía detalles muy muy curiosos. Sobre todo diseño. Pero bueno. La realización de huésped maldito. Huesped maldito. Resident Evil. O convenció un conocido. Un conocido nuestro. Ya sé que es... Que es Evil. Pero teníamos un conocido que decía Evil. Resident Evil. Y era muy gracioso. El perro está muy currado. Eso sí. ¿Cómo se hizo lo del perro? Estáis en SD. Como podéis ver. Pero cómo se hizo el diseño del perro. Para que el perro estuviera así como habéis visto. Está muy currado. 27 minutos de documental. Lo malo es eso. Que estos extras están en SD. Pero ya estamos en una... Eso es el making of. La música. Estamos en torno a... Casi nos vamos ya casi a la hora. Qué jovenzuelos. Creo... Mira. John Carpenter. Todo lo que se me ha parecido John Carpenter siempre es bueno. Creo que esto me viene genial para hablaros de que en la revista de este mes tenéis... Dos entrevistas. Bueno, tenéis tres. Pero con ellos dos en concreto. Con Mila Jovovich. Ahí la tenéis. Y con su marido. Paul W.S. Anderson. Aquí este hombre. El hombre de aquí. Hablando de su nueva película. Monster Hunter. Y... Y están todos por aquí. Con lo cual. En la revista vais a tener esas entrevistas. Vais a poder leerlas. Vais a poder... Ver qué es lo que nos contaron. Once minutos. Como estáis viendo las duraciones son... Notables. Notables. Esto venía en DVD. Eran dos discos. Haciendo los guiones ilustrados. El storybook. El storybook de esta película igual es... Hubiera sido curioso... No sé si estaba editado. Pero hubiera sido curioso ver este storybook transformado en un libro. Hubiera sido muy curioso. Seis minutos y medio. Vestuario. Vestuario. Diseño del set. Es que estamos ya por encima de la hora. Y todavía quedan... Pues mira. Tres minutos y medio de vestuario. Diseño del set podía ser... Este sí que podía ser más interesante. Si hubiera durado un poquito más. No le pasaría nada. Cuatro minutos. Porque creo que la colmena era... Más interesante. Y la colmena empezaba como un homenaje a... A la propia mansión de Resident Evil y... Resident Evil. Y a la propia... Eh... Y al propio relato de Alicia en el País de las Maravillas. Que por algo la protagonista se llama Alice y se entra a través de un espejo. Pero, aparte de todo eso... Eh... Tenía personalidad propia. Y a mí me gustaba. Me gustaba el diseño. De nuevo, era una película para bracer el rato. Que creo que... Si te olvidabas de lo de... Tiene que ser idéntica al juego. Pues te ofrecía algo... Muy curioso. Porque no les hubiera costado nada. Nada. Que Jovovich... Que mira a Jovovich... Fuera Jill Valentine. No les hubiera costado nada en clavarlo. También creo que el personaje de Alice le queda mejor. Y que el de Jill Valentine era perfecto para Sienna Guilherme. Cinco minutos. El diseño de la criatura. El elevador. Lo del elevador... Si también tiene su miga. Un minuto solo. La escena del ascensor. La escena del ascensor. Que tiene... Su puntito en la peli. El láser. Quizá la escena más... Recordada de la película. Más... Conocida, por así decirlo. Con una mala uva impresionante. Que tenía esta escena. Cinco minutitos. Todavía está más joven aquí que ahora. O sea, que en el otro vídeo que hemos visto. El tren. Estamos ya tranquilamente en la... Casi en la hora y media. Lo malo es eso. Que es en calidad estándar. El tren tan importante en Resident Evil. En toda la saga. Los perros zombies. Los perros zombies. Yo os digo que es que... El diseño de los perros. Y no el diseño. Sino cómo los crearon. Y cómo habían hecho. Cómo les disfrazan y demás. Mola un montón. Os recomiendo mucho. Este sí que es un documental de esos haters. Ahora aquí quiero... O guste o no guste la película. Pero este documental mola un montón. De verdad. Cuentan lo de ponerle... Los trozos de piel a los Doberman. Todo eso. Es muy muy interesante. Mola un montonazo. La pena es que sea cuatro minutos solo. Los zombies. Puede ser que esta parte la tengan que hacer en dos partes. También te digo. Cuatro minutos y medio. Porque no sé si la batería va a dar de sí tanto. Y ahí está. Estamos hablando de más... Yo creo que casi una hora y media de material. Más la película en 4K. Más todo. Creo que es una magnífica edición coleccionista limitada. Con esta primera película. Y vamos a seguir indagando. Porque esto ha sido solamente el principio. Voy a intentar que dé tiempo a verlo casi todo. Así que vamos a dejar la caja abierta. Y vamos a ir sacando cajita a cajita. Resident Evil Apocalypse. Apocalipsis era... Tenía un arranque sensacional. Pero luego tenía cosas que no había por dónde cogerlas. Ya empieza con ella y los poderes y todo aquello. Pero sobre todo tenía cosas que... Lo del Nemesis... O sea, yo entiendo la adaptación. Pero lo del Nemesis llorando no lo entenderé nunca. Es algo de esas cosas que dice. Pero... Pero ¿por qué? Incomprensible. Y aquí... Como esta es en el 4K. Si quiere cargar en algún momento. Y pasar todos los... Versión de cine a versión extendida. No hay mucha diferencia entre las dos. Pero bueno. Y tenéis también los trailers. Como esta... Es una... Hay un poco de foto en el Photoshop ese. La presentación de Jill Valentine. Que es el momento... El momento más grande de toda la película. Y quizá lo más cercano al videojuego que se hizo en la... En la saga. Pero este momento... De ella cuando se pone la ropa de... Las botas de combate... Y va a la comisaría. Es el mejor momento de la peli para mí de calle. Esta tiene todavía más grano que la anterior. Quizá tenga menos... Un puntito menos de definición puede ser. Ahí la tenemos. Es una entrada por tento. A mí este momento... Me vuelve loco en la saga Resident Evil. Es mi momento favorito. Y mi personaje... Es que es mi personaje favorito Jill. El primer Resident Evil que jugué. Jugué con Jill la primera vez. Y... Y es mi personaje favorito. Y me encanta... Cosa que a nadie... A casi nadie le gustaba el Nemesis. Y a mí el juego. Y a mí el Nemesis me ha gustado un montón. El juego. No tiene que ver con el remake. No, no. El juego original. Me gustaba un montón. Nemesis. Resident Evil Nemesis. Me gustaba más que... Sé que esto es anatema. Y el apocalipsis y demás. Pero me gustaba más que el 2. Por un motivo muy sencillo. El 2 era demasiado fácil. Veníamos del 1. Que era muy difícil. Muy difícil. Y el 2 era demasiado... El 2 tenía modo normal. Modo fácil, por así decirlo. Y modo normal. Y el 2 era demasiado fácil. Sin embargo, el 3 ya era más puñetero. Y posiblemente uno de los que más me gusten de toda la saga. De aquellos momentos es el Code Verónica. Luego a partir del 4 yo me desenganché un tiempo. Hasta el 7. Jugaba el 4. No me gustó. No me gustó lo de tercera persona. No me gustó el cambio... Lo de tercera persona con cámara sobre el hombro. No me gustó el cambio de perspectiva. Me gustaba lo de no saber que había en el pasillo a la vuelta de la esquina. Y el Code Verónica que tenía movimientos de cámara y todo. Me encantaba. Aunque no entendía por qué el personaje lloraba tanto. O sea, la muchacha le tiraba dos juegos llorando. ¿Qué necesidad? No porque... Sino porque... Pero sí... ¿Por qué? ¿Por qué? Mira. Resident Evil Reanimated. Ver todo el fin de partida. Resumen del juego. Correr, saltar, luchar. Correr a la feria de los zombies. 49 minutos de cómo se hizo en el Blu-ray. De nuevo en SD. Lo cual es una pena. Ahí tenemos un Likker y un Nemesio. Nemesio. Vale, esto es... Los diversos documentales. Estos... Sí, ahí está. Estos no son nada del otro jueves, pero tenía alguna cosilla curiosa. 21 minutos, los tres, sobre todo el de las chicas. Está bastante bien. En realidad, algunas cosas están recicladas del otro. Pero bueno, tenía un punto curioso. Madre mía, lo de la creación de entornos entretene en aquella época. Y eso es innegable. Las ganas que ha tenido siempre esta mujer de meterse a rodar escenas como si no hubiera un mañana de acción y lo que le echen. Y por eso fue una de las pioneras en ese cambio de paradigma de que cada vez hubiesen más mujeres en el cine de acción que se agradece un montón. Para mí. Y las escenas eliminadas... Quizás son... Estos sí son más de las que recordaba. Yo me he confundido con otra de las entregas. 12 minutitos. Tenemos más de una hora y cuarto de material extra. De hecho, más de casi una hora y media. Con los 45 y 25, los documentales. Yo creo que está más que bien. Me va a permitir sacar... Apocalipsis y pasar al siguiente. Que es, en este caso, la tercera en discordia. Extinción. Extinción. Esta película está dirigida por... Hay Alexander Bitt, que es, sobre todo, director de segunda unidad. Muy conocido. Porque es muy bueno con las escenas de acción. Y esta... Era de Russell Mulcahy. Ni más ni menos. Director de los inmortales. Y luego ya el resto... Anderson vuelve a la saga. Vuelve con su señora. Y rueda las tres que quedan. Me encanta. Ya sabéis que somos así... De idiotas. Y me encanta lo de Ultratumba. Es... Con el Ultrarumba todo el rato. Esta tenía un tono western muy curioso. Pero se pasaban ya... Con lo de los poderes. Iba un poco de mano. Aquí está. Contenidos extras. Aquí ya sí hay un extra muy curioso. Que es el futuro de la saga. Que es hablando sobre las posibilidades de futuro de Resident Evil. Desde el inicio. Son siete minutitos. Mapa de carretera. Yo creo que en ningún momento pensaron que esta saga podía llegar hasta las seis películas. Con tres... Y recaudando lo que recaudaba. Pues estaba... Ahí en... En mitad de... Bueno, bien. Una cifra correcta para lo que cuesta y tal. Vale. Pero no era... No estamos hablando de que fueran las cifras ultramillonarias de otras sagas. El cambio, el salto al 3D le vino muy bien. E hizo mucho dinero con eso. Claro. Raccoon City. Y luego a partir de la... De la 4 ya todo es mucho más posapocalíptico. Bueno, esta ya lo era en gran medida. Claro. Con esos toques casi a lo Mad Max. Vamos a ver que tal la calidad de imagen. Así. Rapidito. Y si estoy enseñando los extras, que son... Ya sabemos que muchos de los Blu-ray ya los tenéis y los habéis visto. Es porque no los habíamos podido ver hasta ahora. Pues de momento esta es la que mejor se ve, evidentemente, según va pasando y son más rodadas en digital, pues se ven mejor. Al pasar a 4K. Mucha moto en el desierto para no contar nada. Y poco zombie. En esta ya, a partir de aquí, voy a ver poco zombie. Y eso nos lleva a saltar al Blu-ray. Yo os dije, la edición es muy bonita, el diseño. Muy bonito lo que nos ofrece. Muy bonito la caja con las... Estas fundas individuales para los dos discos. Está todo muy bien pensado, muy cuidado. Y ha sido, en el Black Friday, ha sido uno de los récords de ventas. Por algo será. Una de las que más se ha vendido. La gente iba como loca a pillar la mitad de precio, claro. Porque no salía barata, precisamente. Siendo 4K y siendo edición limitada, pues tenía un coste. Y más de una imagen de dos ha ido a por ella de cabeza. Y está dentro de lo más vendido. Hay trailers, gracias. Por ponernos trailers. Por ponernos más publicidad. Seleccionar escenas. Contenidos extra. El subtitulado, los comentarios, los subtitulados. Comentarios. Como veis, comentarios del director Russell Mulcahy. Del guionista Paul Anderson. Y el productor Jeremy Bolt. Más allá de racuncides, enterrando The Sinail. Ver todas. Este es el making of. Para que os hagáis una idea de eso. Como nunca han pasado por el canal. En esta edición. O en cualquier otra. Pues quiero que la gente sepa lo que va a encontrarse. Porque si hubieran venido en Blu-ray anteriormente con repasar el 4K y los extras de los 4K. Vale. Pero aquí hay mucha tela que cortar. 30 minutitos de cómo se hizo. Bueno. No está nada mal. Veamos qué más tenemos por aquí. Escenas eliminadas. Tráiler. Resident Evil The Generation. Bajo hambre. En una película dentro de la película. Ah, esto es... Sí, esto es para... Luego durante la película pues estarán apareciendo cosas para... Sí, como un pop-up y demás. Y aquí tenemos... Ahí le he dado... Es el tráiler de la película de animación. Que me ha adelantado darle para adelante. Pero es el tráiler de la peli de animación. Que también están varias edidades y no todas... Bueno, en Blu-ray todas. Pero en 4K hay alguna. De hecho yo... Vendetta estuvo a punto de viármela en 4K. Esta la del aeropuerto es muy entretenida. Luego las otras tienen como un lore propio ya. Y ahí tenemos a Claire y a Leon. Que... ¿Por qué salen siempre? Es que son los personajes que menos me gustan. Más Leon que Claire. Claire me gusta bastante más. Pero Leon nunca me ha gustado. Me ha parecido la versión... La versión de hacendado de Chris Redfield. Y sin embargo Claire pues tiene personalidad... Me parece que tiene más personalidad propia. Y ahí tenéis lo del pop-up. Y otra vez aquí también lo del Blue Wizard. Con el... Si lo tenéis conectado y demás. Pasamos de extinción. A... En la 4. En la 4. Que es... Ultra Rumba. After Life. Según van pasando ya hay cada vez más extras. Si no recuerdo mal. En los 4K. A... Ya he visto que la 3 lo que hago un poquito más en extras. Sobre todo el documental era solo media horita. Media hora. Nos quejamos. Pero es que en la otra. He visto que había una hora y pico de extras en cada una de ellas. Que es una maravilla y que me encanta. Ojalá todas fueran así. Lo hemos dicho un millón de veces. Menú principal. El programa list activado. Que son los contenidos extras. Y los trailers. Con la nueva Claire. Esta es la de... Esta es la que sale Sergio Pérez Mancheta. ¿Verdad? Programa list activado. 23 minutos de extras. De extra. En este caso. Con Ali Larter. Y hablando de la evolución. ¿Veis? Esto ya en la 3 a mí. Eso sí que me sobró. Totalmente. Y me gusta lo que sucede en la 4. Porque también me gusta lo que propone el final de la 4. Aunque con unos diálogos. Así como tal. Igual. Pero esto Alice que habla de la evolución del personaje. Y esos poderes asombrosos que fue criando. Y... Ahí tenemos a Chris. A Chris hay que dejarlo más tiempo y con más espacio. Es el personaje de la saga. Y que está muy bien que lo incluyas. Pero... Aquí ya a partir de... Estas ya son escenas de la 5. Estos de la 4. Y un momento en el que ahora vamos a meter de villano a Wesker. Pero... Pero a lo mejor es un poco tarde dentro de... Da igual. Vamos a meterlo igualmente. Y es como... Los fans lo apreciarán. Los fans ya no lo aprecian nada. Los fans consideran que os habéis pasado a tres pueblos con su franquicia. Pero vosotros mismos. Y yo creo que honestamente no es en plan vamos a... Sino que ellos creen que están haciendo la mejor versión de Resident Evil para los fans. Y no me parece del todo errónea su postura de punto de partida. Ya os he dicho. Luego ya más adelante según va evolucionando la cosa pues... Uno va gustando más o menos a mí. A mí creo que con la que mejor me lo he pasado siempre ha sido con la 4. Y posiblemente con la 5. Bueno, la 6 también tiene un puntito. De pasármelo. No que sean buenas. De pasártelo bien. De ir al cine y echar una risa en una tarde con él abriendo una pelea de acción. Y demás. Vale. Vamos a los contenidos extras. Ya que hemos visto... Visión de los muertos vivientes, imagen en imagen. El Picture in Picture. Comentario del guionista, director Paul Anderson y Jeremy Bolt, el productor y socio y Robert Kutzer. Esto es... El Picture in Picture. Lo que hemos hablado tantas veces. El P&P. Que... Pues lo que aparecía antes también. Si me deja ahí os lo puedo enseñar un momentito. Si sale rápido o algo. También lo bueno es que la saga de Resident Evil nunca ha sido películas excesivamente largas. Scream Gems. ¿Veis? Ahí está. Sale ella hablándonos. Este arranque... Este era el arranque en Tokio. El arranque en Tokio es buenísimo. Y te da a pensar que ojalá hubieran aprovechado más ese tipo de cosas. Pero el arranque en Tokio era muy, muy bueno. A que no puedo ir... No me digan que tengo que pasar... Para poder ir al... Al menú emergente tengo que pasar toda la película. Pues nada. Oye. Veo que ya la batería empieza a hacer... A decir... Buenas. ¿Qué tal? Se va agotando. No sé por qué no me ha dejado salir, de verdad. Créedme, no sé por qué no me ha dejado salir del menú. Al menú, vamos. Le he dado todas las posibilidades habidas y por haber. Ahora no me deja ni siquiera pasar para adelante lo último. No, no. Ahí estaba. Perdón. Acabo de verlo y ahora no me deja. No lo había visto. No lo había visto. Qué error. Disculpadme. Vale. Visión de los muertes vivientes, el PIP. Lo cual está muy bien porque es un making of durante toda la película. Escenas eliminadas, tomas falsas. La primera que incluye tomas falsas. Que no sé cuánto durarán. No creo que tampoco demasiado. Son cuatro minutos y medio. Eso ha estado muy bien. Los documentales, el avance de Resident Evil Damnation, que es la siguiente a The Generation. Los trailers y los documentales, que es lo que más interesa ver todos. De vuelta a la colaboración Umbrella, dirigir Afterlife, que es la vuelta de Paul Anderson, que es muy interesante. Y este ya vuelve a esos casi 50 minutos de extras que, con lo que hemos visto, nos vamos a mínimo una hora, que está muy bien. Incorpora ya cosas como, por ejemplo, eso de Resident Evil 4. Tiene ese reparto nuevo. Tiene algunos momentos que le sobran, como el lanzarse por la balconada, pero la pelea en los baños con el señor de la maza, el grillo de Silent Hill, pues está muy bien. Porque ese bicho se parece demasiado a los bichos de Silent Hill. Y esto es... El arranque es un poco flipada. Pero ahí lo tenemos. Todo el camino que toma la saga, hasta... O sea, todo el camino que toma la película, hasta cerrar lo que parecía... Bueno, esta sí que era más final abierto en plan, de aquí sale una secuela. Fijo, porque es que esta al final es totalmente un cliffhanger. Te deja mitad de... Ultra Tumba ya. Vamos a por la siguiente. Que es... Venganza, Retribution. Vamos a ver el 4K, a ver qué tal. A ver si sigue teniendo... A ver qué tal los extras. Y vamos a por... Ahí, mira, el disco del 4K viene en inglés. Y el del Blu-ray viene en castellano. Viene como venganza. Venga. Los contenidos extras en estas ya son dos. Retribución de muertos vivientes y el más se globaliza. Está... Está... Cinco minutos, pero ya en mayor definición de imagen. Los zombies acuáticos. Mi queridísima Jill. Este... Tenía un concepto curioso, lo de los distintos clones y todo eso. Estaba bastante interesante, pero... Es que, como no le da tiempo tampoco, ni... Ni juega... Claro, son películas de hora y media, hora y cuarenta. Entonces, no le da tiempo a probarlo y... Hay que reconocer que Paul Anderson, como guionista, no... Creo que vaya a llevarse un Oscar nunca. Pero bueno. Vale, otros cinco minutos. Con el más se globaliza, que es... Ese pequeño detalle sobre la ampliación del universo. Y vamos a ver un momentito, a ver qué tal la calidad de imagen. Cuando... Se le ve hasta el vello de la nariz. Se le nota hasta el vello de la nariz. Esto es un homenaje al arranque de Resident Evil 1, evidentemente. Y luego tiene... En esta misma tiene un homenaje a Amanecer de los Muertos. Muy peculiar. Pues se ve muy bien, la verdad. Normal. Ya en 4K, y en una película relativamente reciente, que el remasterizado está prácticamente hecho, ya viene servido de casa. Pues cuanto más vayan... grabando en mayor calidad, pues en 4K, que va a ser por ahora el último formato físico que vamos a tener, pues se verá mejor. No tiene mucho misterio. Yo creo que es un... Si os gusta Resident Evil, es el regalo perfecto para Reyes. Yo lo habría pedido, pero ya está aquí. Así que... De hecho, no os creéis que no me apetece un día ponerme un... Un día que tenga libre. Como tengo tantos días libres, ponerme a ver la saga completa, las 6 películas, una detrás de otra. Igual que un día te haces una maratón del Señor de los Anillos, o una maratón de... Si es que el disco está sucio. O una maratón de... de Star Wars, o cualquier cosa. Una de Resident Evil. Las risas tienen que ser... antológicas. Contenidos extras. Proyectos Alice. La base de datos interactiva. Esto es lo mismo que hemos visto antes. Comentario del guionista. Y mira, Jovovich y Boris Scott-Joel. Uno de los protagonistas también. Comentario del guionista, el director Paul Anderson. Y el productor Jerry Ball. Escenas eliminadas y extendidas. Tomas falsas otra vez. Cortos. Está mal traducido siempre lo de cortos. Porque son... Los cortos son en realidad... Los documentales. Y ahí le damos a ver todas. Y podemos ver la duración que tienen. Y ver si nos convence la cantidad que trae. Porque la calidad de imagen está ahí, evidentemente. Y se nota cada vez más. 50 minutos. Muchos extras más. Los 10 minutos de los otros. Porque eso me gusta un montón. Los extras del 4K son distintos a los del Blu-ray. Vengan muchos o pocos. Sean de 20 minutos, de 10, de lo que sea. Pero son distintos. Entonces, si quieres ver todos los extras, tienes que ponerte los discos. El otro motivo, por lo que estamos revisando toda la saga. Película a película. Así que aquí tenemos esos 50 minutos. Y Jaquan y Jill Valentine otra vez. Y eso nos deja también. A ver. Si puedo. Esto. El proyecto. ¿Veis? Mayor experimento de los archivos que se ubicó a la hambre. La comprensión. Va a ser por la base de datos interactiva. Pero emocionante escribe. De peligro es investigue. Vale. Vamos a darle. 9 horas. Vale. Proyecto Alice. Corporación Umbrella. Ahí. Que no le digo lo que es. Azul, rojo. Vais eligiendo. Y vas revisando a los distintos personajes. Ostras. El actor que hizo de Leon Kennedy es verdad. Que era un... Era un pobre. El pobre era un cacho carne con ojos. Porque... Fijaos en Jill Valentine. Te coges a Sienna Guillory. Clay Redfield. Alil Arter. Wenworth Miller. Joder. Son... Rostros mediamente... Joder. Tienes a Odell Fer haciendo de Carlos Oliveira. Que es un personaje secundario. Para Leon Kennedy. Te coges Señor Random Nº 3. De mandíbula prominente. Y... Y creo que demuestra un poquito de... El interés que ellos mismos tienen en determinados personajes. Más que en otros. Y estos son pequeños clips y demás. Riesgos ecológicos. Aquí los tenemos. Pues mira. Muerto viviente. Nemesio. Nemesio. El Tyranny y Nemesis. Los separan. Porque otra cosa no. Pero es que está claro. Que el... Que sabe del juego. El... Paul Landerson. Que es que ha jugado a todos. Y si le damos. Pues nos metemos en un clip de vídeo. Para analizarlo. Ahí lo tenemos. Recordándolo de Apocalipsis. Y ahí lo tenemos. Eso es básicamente todo el repaso. De todo lo que vamos a encontrarnos en los extras. Esto está muy curioso para ir recordando. Porque viene con texto y demás. Pero vamos. No es... Donde está la chicha son los 50 minutos de documental. Es una pena. Porque queda una sola película. Pero voy a hacer una pausa un momentito. Para cambiar la batería. Porque está a punto de morir la batería de la cámara. Ahora voy a cambiarlo un momentito. Y vamos ya para el remate final. Que va a ser nada y menos. Porque solo queda la última película de la saga. Un segundo y paro el vídeo. Y ahora mismo volvemos. Como os he dicho. Seguimos con este pack de Resident Evil. Tan enorme. Y que trae tanto material. Y que por eso. Nos vamos ya por la última de las películas. Que ha consumido varias baterías. Va a ser uno de los vídeos del canal. El vídeo unboxing seguramente. Si no el más largo. De los más largos de una sola película. O sea de un solo pack. Vamos a por la última. El capítulo final. Primero el disco 4K. Esta si estaba editada en 4K. Si no recuerdo mal. Por lo menos fuera de España yo la he visto. Como veis lo he dicho. Son una chulada las cajas. Con el libreto que os he enseñado antes. Y vamos a ver. Que ofrece. Este capítulo final. Que igual. Tenía cosas muy interesantes. Pero daba vueltas en torno a lo mismo. El personaje de Ruby Rose aparecía. Menos de lo debido. Y de lo que podía dar de sí ese personaje. Todo era un poco deprisa y corriente. Que terminara la saga. Que se nos acaba la franquicia. Y bueno. Creo que fue un pequeño error. Para mí. Acabarla así. Comenzar película. Menú principal. Menú principal. Que vamos a ver. Lo primero. Lo más importante. Que tal el 4K. Y los extras. Ahí lo tenéis. Primero. Matanza. Las mejores muertes. Y luego. La cronología de las criaturas. Matanza. Las mejores muertes. Es bastante divertido. Porque son las mejores muertes. Dentro de las 6 películas. Que no son una ni dos. Que ya sabéis que son 6. Entonces. Vais a ver cosas. Pues curiosas. Que han ido pasando. A lo largo de todas las horas. De entretenimiento. Y de odio. Por parte de muchos fans. Que nos ha dado Resident Evil. Matanza máxima. Pues eso. Mira. Desde gente bestia estripada por perros. Que se no era el botón. Y solo dejo eso. Porque más adelante. Ya hay algunas que son spoiler. Y no es plan. Y la cronología de las criaturas. De los propios bichos. Dentro del universo. Resident Evil. Empezando por. La Red Queen. La Reina Roja. 6 minutos. De cronología de criaturas. En los que el creador nos habla también de ello. Evidentemente. Pero. No son excesivamente largos. Estos. Estras. Como os he dicho. Había el de 22 minutos. De antes. El póster molaba muchísimo. El de las 6. Era muy rollo western también. Una de las 46. Para terminar la franquicia. Que ahora van a resucitar. De varias maneras. Películas. Series. Series de animación. De todo un poco. La serie de. De Netflix. Tiene muy buena pinta. Pues. Lo dicho. Cuanto más. Avanza la franquicia. Mejor calidad de imagen tiene. Este momento estaba muy bien. Era muy. Contra la peli. Pero. No quiero. Tampoco. Ningún spoiler. Con lo que veamos. Vamos a los extras. Me gusta eso. El hecho de que cada película tenga. Un montonazo de extras. Esta creo recordar. Que los extras de Blu-ray. Si los hemos visto. De este disco. No es el disco. Pero. Seguramente sea de las primeras. Que empezamos a analizar. Creo recordar. Que es de las primeras. Que nos mandaron. Las primeras. La primera de las primeras. es de 45, el más corto es el de la 3, los demás se van casi a la hora de duración y eso me parece genial eso es algo que me gusta eso es algo que me gustaría de cualquier película es decir, no tiene que ver es bueno que tengan documentales tan largos y que te cuenten de todo de cómo se hizo una película especialmente cuando tienes repartos tan interesantes actores tan carismáticos en algunos casos como la propia Jovi una franquicia de videojuegos en la que nos puedes contar todas las referencias que has tomado de uno u otro, etc, etc es lo mínimo que le puedes pedir a los extras de una película escena de acciones y almas explorar la colmena, las mujeres Resident Evil avance de Resident Evil Vendetta que es la última animación que salió pues vamos a empezar por explorar la colmena 4 minutitos y 20, muy muy poquito hablando de la colmena y de nuestra pequeña reina que también es un poco un cambio quizá demasiado obvio ay, se os ha olvidado escena de acción y armas 9 minutos y a Inglés por ahí rondando desde la primera peli y las mujeres de recién Evil Evil me encanta me voy a quedar 6.33 pues quizá la mayor decepción de todas sea la última película que creo que ya la habíamos analizado en comparación con las anteriores porque en las anteriores estamos hablando de unas duraciones de 50 minutos 40 minutos media hora mínimo más el análisis más el avance de Resident Evil Vendetta pues tampoco nos vamos a un avance de 4 minutos y medio bueno pues ahí tenemos la película me gusta mucho la calidad de animación que tienen y como ha ido mejorando y como se les va la flapa con Biohazard con las películas de Resident Evil se les va la flapa muchísimo no por esto eso es el gore y tal claro evidentemente Resident Evil no pero es sobre todo porque los argumentos llevan un momento en que dices pero en serio ni en el sueño más desquiciante de los de los muchos videojuegos que hemos visto pues es una pena ahí está modo represalia con polimila que es lo mejor aquí está el auténtico making of y es una pena que no lo haya incluido fuera pero es justo eso es como en el PIP y todo eso y aquí está el auténtico modo que es como ahí lo tenéis se va parando esto ya lo hemos visto en los siete magníficos lo hemos visto en un montonazo de cosas mola un montón es me encanta y viéndoles interactuar las veces que he hablado que he podido hablar con ellos por ejemplo cuando vine a presentar Resident Evil 1 que pude preguntarle a él por la por toda la relación que tiene la saga con Alicia en el país de las maravillas y demás sobre todo la primera película y a ella cuando he podido entrevistarles ahora en la pandemia y tal para Monster Hunter todo lo que os he comentado en la revista la química que tiene entre ellos dos es fantástica o sea son matrimonios pero es que se lo pasan pipa juntos entonces una película que dura una hora cuarenta y seis pues tiene treinta minutos de vídeos extras ahí lo tenéis 18 añitos han pasado de Resident Evil os recomiendo el modo baby si ya habéis visto la película y demás porque es donde más jugo le podéis sacar como con los siete magníficos que la tengo ahí la estaba viendo la caja desde aquí y os puede interesar un montón eso ese tener a los protagonistas hablándote de la película añadiendo pues eso información detalles curiosidades sobre toda la película no hay un making of tan al uso como habitualmente y los extras no son tan largos pero este modo este modo de retribución es de lo más interesante que tiene la saga en esta caja y en su edición Blu-ray y 4K que es esta cajita con el logo de Umbrella Umbrella Corporation que por supuesto en esta época pues es aparte de la gente que se la ha comprado en el Blu-ray y hace nada ya sabéis que la podéis pedir a los reyes y demás y yo me despido enseñándoos la revista donde como os he dicho tenéis por supuesto a los dos a dos de los protagonistas de esto ahí está Paul Anderson y aquí está Mila Jovi los dos juntitos hablando de la nueva película y hablando de también de su carrera en conjunto y de como ha evolucionado el cine de acción en estos años y poco más que añadir tenéis la revista con muchísimas cosas artículos posters todo este vídeo que se va a la hora y pico ya larguísimo creo que me va a matar el jefe de la revista así que por favor no se lo digáis muy fuerte y nada más que decir os le dais al like os suscribís nos contáis lo que queréis por aquí abajo y nos vemos en la próxima me voy con Resy y Neville a ver cuánto tiempo va a hacer un maratón por los loles evidentemente un maratón de cine de serie B no es no estamos hablando nos voy a ver un maratón de cine de Bergman en este caso y nos vemos lo antes posible adiós Acción tu revista mensual de cine y series con los mejores estrenos de cine fichas y reportajes coleccionables series de televisión y cuatro posters todos los meses búscala en tu kiosco en tu kiosco no no no